Muy buenas, bienvenidos. En este vídeo os voy a enseñar a tocar el temazo, no el tema, sino el temazo, The Light of the Seven, Juego de Tronos, hecho arreglado por mí, para vosotros. Antes de empezar, por favor echarle un vistazo a la descripción del vídeo, vais a encontrar cosillas interesantes, y sobre todo la escala de tiempo que os va a ayudar, sea cual sea vuestro nivel, a trabajar este tutorial de una forma mucho más dinámica. Sin más, armaros de paciencia, es un tema largo, con ciertas dificultades, y vamos a ponernos a trabajar el tema. La parte 1, una vez que la hayamos practicado, nos va a quedar así, vamos a escucharla. La parte 1, una vez que la hayamos, La parte 1, una vez que la hayamos, La mano derecha, esta parte 1, comenzamos aquí sobre Do, Sol, Mi bemol, repetimos el Sol, Mi bemol, volvemos a bajar al Sol, y ahora hacemos Do y Sol. Vale, este es el patrón de todos los arpecios, van cambiando de notas, pero siempre hacen este mismo dibujo. Ahora, mismo dibujo, pero sobre Fa, Notas, Fa, Do y La bemol. ¿Veis? Cambian las notas, pero es el mismo dibujo. Vuelve a Do. Repite esta frase, un Do, un Fa y un Do. Bien, en la siguiente frase hace, empieza igual con el Do. Ahora cambia, hace Re, Sol, Si, Sol y de nuevo Si. Ahora viene, Si bemol, Fa, La bemol, vuelve al Fa, repite, Si bemol, y termina en Do, Sol, Do, Sol y Do. Siguiente frase, empieza igual, se va a Fa, y ahora cambia. Viene a hacer un Mi bemol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi bemol y Do. Mismo dibujo, diferentes notas, de nuevo, y ahora Re, Si, Fa, Si y Fa. Siguiente frase, de nuevo sobre Do. Y ahora cambia también, hace una octava, Sol, Sol, con estos dedos. Y ahora se lo sube con el 3 a Mi bemol, Sol y Mi bemol. Y después, La bemol, Mi bemol, Do, vuelve al Mi bemol, Mi bemol, Do, Sol, Do. Para cerrar esta frase, uno de Fa, pero no es completo. Fa, Do, La bemol, Do y La bemol. Última frase, comienza igual, Do. Ahora baja este Si bemol, Sol, Mi bemol, Sol, Mi bemol. Ahora se viene aquí, hacer este Sol, Re, Si bemol, Re, Si bemol, Re, Sol y Re. Después La bemol, Mi bemol, Do, Mi bemol y Do. Después, hace un Fa, Se va al Mi bemol, Mi bemol, Si bemol, Sol, Si bemol y Sol, Re, Si, Fa, Si, otro Fa, otro Si y termina en Do. La izquierda, comienza sobre Do, baja Fa, y sube a Do, igual que las armonías de la derecha. Vuelve a hacer lo mismo, pero esta vez el primer Do en octava. Doy Do, Fa, y vuelve al Do. La siguiente, hace un Do, en octava, Fa, Sol, Si bemol y Do. La siguiente, octava de Do, Fa, Mi bemol, Re. La siguiente, octava de Do, octava de Do, octava de Sol, octava de La bemol, octava de Mi bemol y Fa, también en octava. Y la última, octava de Do, y la última, octava de Do, ya toda la octava es. Si bemol, Sol, La bemol, Fa, Mi bemol, Sol y termina en este Do. Juntarlo es bastante sencillo al llevar a la izquierda unas notas tan largas. No voy a perder tiempo en explicaroslo, podéis volver a ver el ejemplo que os he hecho tocando la primera parte, y así vais a ver cómo deben juntarse las dos manos. Aquí en la segunda parte se empiezan a complicar un poco las cosas. Vamos a escucharlo. La segunda parte se empiezan a la izquierda unas notas tan largas. Parte dos, la mano derecha viene haciendo así, dos veces Do, dos notas largas, y ahora hace una bajada, repitiendo el Do, por el Si bemol, La bemol, Sol y dos veces Do. Y ahora vuelvo a hacer la bajada, pero con el Si y el La naturales. Dos veces Do, bajada, Si natural, La natural, Sol y ahora tres veces Do. Notas do, Notas largas, Notas largas, luego cuando metamos la izquierda ya veremos el ritmo exactamente. Bien, vuelvo a hacerla al principio, pero esta vez con tres Dos al final. Dos veces Do, bajada, con los bemoles, y ahora tres veces Do. Y ahora vuelvo a hacer la otra, dos veces Do, Si natural, La natural y Sol. Aquí se queda. La izquierda, aquí vienen las dificultades. Empiezan las dificultades. Octava de Do, y hace el arpegio Sol, Mi bemol, lo repite, Do y Sol, se viene a Fa, Do, La bemol, Do, La bemol, Do, Fa y Do. Y el Do, pero ahora sobre esta octava. Repite el Do. Ahora cambia, va una octava de Sol, lo mismo, dos veces Sol, Mi bemol, separan este Mi bemol. Y ahora empieza a moverse así. La bemol, octava, Mi bemol, Do, Mi bemol, octava de Mi bemol, Do, Sol, Do, octava de Fa, Do, La bemol, Do y La bemol. Aquí hay parada. Ahora el arpegio de Do menor, pero aquí abajo. Va bajando, va bajando, Si bemol, Sol, Mi bemol, Sol, Mi bemol. Se baja aquí, a Sol menor. Sol, Re, Si bemol, Re, Si bemol, Re, Sol, Re. Y ahora va a La bemol. La bemol, Mi bemol, Do, Mi bemol y Do. Ahora se va a un Fa menor. Y termina en este Mi bemol, Mi bemol, Sol, Mi bemol y este Sol en el que va a hacer una parada larga para irnos a la parte 3, que son unas notas muy largas. Para juntar esta parte 2, empiezan juntas, izquierda, juntas, izquierda, juntas, que nos coinciden, no hace falta tocarla con las dos. Vamos, izquierda, juntas, izquierda, y ahora este Lo junto. Junto aquí, y termina a la izquierda. Bien, continuamos. Van juntas, igual. Ahora van juntas aquí. Izquierda, juntas, izquierda, juntas. Derecha, juntas, izquierda, juntas, izquierda, y juntas, y termina la izquierda. Bien, ahora, empiezan juntas, izquierda, juntas, izquierda, juntas, termina la derecha con esta octava de Sol. Y ahora vienen juntas. Y ahora vienen juntas. Izquierda, juntas, y juntas. Izquierda, juntas, izquierda. Juntas, izquierda, juntas, izquierda, juntas, y termina la derecha aquí, mientras la izquierda queda tenida en ese Sol. Parte 3 es muy sencillita. Vamos a aprender con las manos juntas. Comienza aquí. Son notas súper largas. Mano izquierda en Do, mano derecha en Mi bemol. Después, mano de la izquierda baja en La bemol, y la derecha a Do. Y vuelve al de antes. Después, empieza igual, luego viene aquí, izquierda en Fa, derecha en La bemol. Y de nuevo, vuelve al de antes. Vale, aquí se queda parado un rato largo. La vuelve a repetir. Se viene aquí. Re y Si. Después se viene aquí. Si bemol, La bemol. Y después, baja aquí. Izquierda, Sol, Do. Derecha, Sol. Y la última que hace es esta. Do y Mi bemol. Hace como la de antes. Pero esta vez se viene aquí. Si bemol, Fa y Do. Y la termina aquí. Do, Mi bemol y Do. Aquí tenemos la parte 3. Parte 4. Suena así. Se repite. ¿Mi de lo de antes. y nos iríamos a la parte 5 Bueno, estas 4 son cosas que ya hemos visto y que se reparten en las dos manos esta vez en vez de hacerlo solo con la derecha, las repartimos Empieza haciendo lo que hizo en la parte 1 al principio Lo único que la primera nota, por comodidad, siempre con la izquierda Se repite Vale, ya no empieza a cambiar, ¿no? Pero son todos, ya los hemos visto Empieza el do Baja el sol Sol Mi bemol Vale, esto también lo hemos visto El sol y el mi bemol arriba Luego se va al fa Ahora hace uno aquí en mi bemol Do Sol Do Re Do y fa Esto es lo único diferente Vuelve al do Sobre el sol Y ahora hace el cambio este de El la Mi bemol Do Mi bemol Mi bemol abajo Do Sol Do Y fa Do La bemol Do Y la bemol Y aquí termina la parte 4 Y anunciaríamos el 5 Vamos a escuchar la parte 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 5 Esta parte 5 está construida con la repetición Por ejemplo, al principio habéis oído la repetición De una de las frases que ya hemos utilizado en la parte 1, ¿verdad? Y luego esa melodía Pero con un bajo más simple que ya hicimos en la parte 2 Entonces, vamos a verlo directamente con las manos juntas Esto ya lo hemos aprendido Bien, y ahora viene material nuevo Sobre este fa, la izquierda Hacemos el fa de la derecha Nos bajamos a Mi bemol Y hacemos este que también hemos aprendido Mi bemol Do Sol Do sol Y ahora este es nuevo ¿Vale? Re en la izquierda La bemol Do Y fa Así un poco arpegiado Cuando tocamos este fa Tocamos el re ¿Vale? Y ahora la melodía De la parte 2 Sobre bajos muy sencillos en la izquierda Primero sobre do Y ahora nos vamos a este fa Y ahora al Mi bemol Empiezan en do La siguiente En el tercer do Metemos un sol en la izquierda Cuando volvemos a este do Un Mi bemol en la izquierda Y ahora bajamos a re y la izquierda De nuevo sobre do En este do metemos un fa Repetimos el do Luego volvemos a repetir Pero esta vez con un Mi bemol Que baja Sin mover la derecha A un re Y ahora hacemos esta nota de adorno rápida Un re Colocamos esta izquierda en la bemol Para irnos a este do Es un paso rápido Un adorno ¿Vale? Cae con la bemol a la izquierda Repetimos el do Nos bajamos a un fa A la izquierda Hacemos la bajada Y caemos aquí En este sol A la izquierda Repetimos el do de la derecha ¿Vale? La izquierda en un la bemol Y ahora tenemos No lo he tocado antes Pero bueno Es muy sencillito Aquí estas notas Que también es muy parecido A la parte tres ¿Vale? Notas largas Do a la izquierda Sol a la derecha Y Mi bemol La bemol Mi bemol Y do Y volvemos ¿Vale? Misma onda que la parte tres Lo repetimos Ahora cambia Se viene aquí Fa, do, la bemol Y cierra aquí Sol, do Y sol Aquí termina Con la parte Con esta parte cinco Y este pequeñito añadido Que hemos hecho Termina De la parte tres Y nos iríamos ya a la siguiente parte, parte 7. Esta parte, bien, también la vamos a ver con las manos juntas. Comienzan así, sobre Do y Do, izquierda, Sol, Mi bemol, derecha Do. Izquierda, Mismo, Sol, Mi bemol, Sol y Mi bemol. Bien, ahora juntas, Fa, izquierda, Do la bemol, derecha, Do. Izquierda, Mi bemol, Do, Sol, Re, Si, Fa. Derecha, rápido, y caen en Do. De nuevo, derecha, izquierda, derecha, juntas, Ra bemol, Mi bemol, juntas. Izquierda, Mi bemol, derecha, Si, Do, Sol, y juntas. Fa, en la izquierda, Do. Y aquí, Do la bemol. De nuevo, Do, lo mismo, derecha. Bajamos a Si bemol, lo mismo, Sol, Mi bemol, Re. Derecha, Do, izquierda, Sol. Y la izquierda hace Re, Si bemol. Y rápidamente la derecha baja a Si. Y ahora responde a la izquierda, La bemol, Mi bemol, y Do. Después, Fa en la izquierda, Do en la derecha, Do, La bemol, derecha, Si. Mi bemol en la izquierda, Do en la derecha, izquierda, C, Do, Sol, derecha, Re. Fa y Do, de nuevo, el Do la bemol, derecha, Do, izquierda, Mi bemol, Do, Sol. Y para cerrar, acabamos así, la derecha vuelve a hacer un Do, la izquierda hace un Si bemol, un Re, un Fa, y la derecha, otro Do. Hacemos una ruta larga, y ya nos pasaríamos a la siguiente parte. Bueno, vamos a escuchar la parte 7. Hemos acabado en la parte 6 así. Y esta 7 suena así. Y esta 7. Comienza aquí, en este arpegio de do, do menor, lo repite otra vez, sube a re, en octava y vuelve al do, para bajarse a este, vale, si, mi bemol, sol y si, las dos del medio las mantiene, vuelve al re, para volver a hacer el do menor, tres veces. Y ahora la bajada, si bemol, la bemol, sol, do menor, y lo baja, la octava de do, al si. Ahora se va a fa menor, lo repite, de nuevo hace la melodía sobre el re, para volver a caer, y bajar al si. Lo vuelve a hacer, para hacer la bajada, si bemol, la bemol, sol, otra vez, si, lo repite dos veces más del fa menor. Y ahora sube estas dos, medio tono, fa sostenido y la, para bajar así, vuelve a repetirlo, y la bajada. Y aquí cierra, esta parte. La izquierda, va repitiendo siempre el mismo patrón, do, mi bemol, sol, la bemol, y baja por donde ha subido. Lo vuelve a repetir, una segunda vez. Una tercera vez. Y ahora la cuarta cambia, baja el pulmón aquí, hace do, si bemol, do, la bemol, do, y sol, ¿vale? Este patrón, de repetir tres veces y luego la cuarta el cambio, lo repite unas cuantas veces, ¿eh? Va a ir haciendo siempre, sobre la armonía de do, hasta que no cambia la derecha al fa, siempre viene haciendo esto. ¿Vale? Lo va a ir repitiendo. Y después, va a hacer el mismo patrón, pero sobre fa. Esto hay que estudiarlo un poquito con las manos separadas y luego ya juntarlo. Sobre fa, bueno, es el mismo patrón. Fa, la bemol, do, re, do, la bemol, y vuelve a repetirlo otras dos veces más. Una tercera. Y ahora, igual que hicimos, en la cuarta se iría a hacer el patrón este. Fa, mi bemol, fa, re, fa, do, ¿vale? Y igual que en do, va a repetir unas cuantas veces. En esta ocasión va a repetirlo tres veces. ¿Vale? Entonces, bueno, estudiarlo, practicarlo bien. Pero luego, juntar las manos se complica un poco. Vamos a juntarlo. El primer acorde va con el primer patrón. El segundo acorde va con dos patrones. Ahora hacemos el patrón de cambio. Y con la última, metemos el re y otra vez. Ahora tenemos el cambio este, con dos patrones. El cambio, y en la última, ¿vale? Otra vez lo mismo. Y ahora, la bajada de la derecha, cada tres de la izquierda, una nota. Ojo, ahora. ¿Vale? Eso, ojo, hay que practicarlo bien, ¿eh? Continuamos. Un patrón, un acorde. Se queda tenida la derecha. Y nos cambiamos al fa. Un patrón, un acorde. Ahora, a la derecha, va a tocar otro acorde. Y se queda tenida ya la derecha. Un patrón. Dos patrones. El patrón del cambio. Y en la última, juntas. Un patrón, un acorde. El sí con otro patrón. Y ahora, lo mismo de antes. Cada nota de la bajada de la derecha, tres de la izquierda. Un patrón, un acorde. Un acorde. Otro acorde sobre el patrón del cambio. Bien. Ojo ahora, porque aquí la izquierda cambia. Aquí, cuando llegamos aquí, al do, fa sostenido, hay do. La izquierda, que no os lo he explicado antes, hace así. Re, fa sostenido, do, re. Y baja. ¿Vale? Entonces va así. El primer acorde va con un patrón. El segundo, la octava de sí con otro patrón. Y ahora, cada una de la bajada, con cada tres. Ya lo vimos antes también. Este es un poco más fácil. Así que despacio suena feo, pero cuando la des velocidad, va a sonar bien. Y ahora tenemos este acorde, ¿vale? Con una octava de do en la izquierda. La derecha se va a quedar ahí. Y la izquierda va a cerrar esta frase así. Va bajando así. Si, bemol, do, la bemol, do. Va haciendo una escala. Sol, do, fa, do. Mi bemol, do, re. Y una octava de do. ¿Vale? Es una octava de do a do, con el si y el la bemol. Queda así. Nos contamos de tres en tres, ¿eh? Igual, el ritmo que trae la izquierda de tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y una octava de do. Con esto tenemos más o menos la mitad del tema. Todos los que habéis visitado el arreglo mío, el cover, sabéis que viene una parte, la parte más complicada, realmente muy complicada que viene ahora. Bueno, todos los que tengáis interés en tener esa parte, por favor, contactad conmigo a través del email que vais a encontrar. Un saludo y hasta pronto.